Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual están viendo este video. Soy el profe Tony y hoy voy a hablarles de cinco ventajas que tiene Telegram en comparación a WhatsApp para nuestras clases virtuales. Si bien sabemos que para nuestras clases virtuales tenemos que tener una plataforma educativa donde tenga la herramienta para las videoconferencias, la herramienta para la comunicación mediante el chat, las herramientas que podemos agregarla desde o para nuestra especialidad o nivel, etc. Pero ¿qué pasa si no tenemos aún la plataforma? Telegram es una buena opción para trabajar mientras no exista la plataforma. Bien, las bondades. Número uno, para ver el nombre de tus estudiantes no necesitas agregarlo en la lista de tus contactos. Como pueden ver aquí como ejemplo, los nombres de los estudiantes que se van añadiendo aparecen por defecto. Yo no he añadido ninguno de estos contactos. Esa es una gran ventaja porque tomando en cuenta que tal vez tengamos muchos cursos con los que vamos a trabajar, tal vez tendríamos que hacer muchos grupos, guardar muchos contactos y al final eso te da un buen trabajo. Y alguien dirá, pero entonces yo no lo guardo, entonces le envío el enlace y ya. Pero la desventaja es que cuando tú envíes un enlace te aparecerán los números solamente en Whatsapp y eso es una desventaja porque si alguien te envía un mensaje vas a tener que preguntarle ¿y usted quién es? ¿de qué curso es usted? Entonces no vamos a saber quién nos está escribiendo. Es una desventaja. Por eso solamente aquí lo único que necesitamos ir al grupo que hemos creado a los tres puntitos de la parte derecha superior. Vamos a lo que es gestionar el grupo, vamos al tipo de grupo y ahí está el enlace para enviárselos a los estudiantes que se agreguen y ya está. Nos van a aparecer los nombres cuando ellos se vayan agregando al grupo. La segunda ventaja que tiene Telegram es que los estudiantes podrán ver los mensajes anteriores dentro del grupo. Por ejemplo, aquí tengo varios estudiantes que se han agregado, pero estos estudiantes van a poder ver todo lo que ya está en el grupo y lo que nosotros podemos poner como información importante. Por ejemplo, yo aquí he puesto el horario, he puesto las aplicaciones que vamos a usar, la lista de útiles y algunos aspectos más. Entonces ellos van a poder ver por más que se agreguen tarde lo que no pasa en WhatsApp, porque en WhatsApp si alguien se agrega no puede ver los mensajes anteriores. Para esa situación lo único que tenemos que hacer es ir a estos tres puntitos, buscar otra vez la opción gestionar grupo. Vamos a historial para nuevos miembros y tiene que estar visible. Si nosotros vemos hay dos opciones, visible y oculto. Tiene que estar visible para que eso suceda. Eso hay que tomar en cuenta. La tercera ventaja de Telegram, a diferencia de WhatsApp, es que podemos fijar los mensajes. Es decir, que nosotros podemos añadir un mensaje y en el mensaje queremos que todos lo vean. Vamos a suponer que los estudiantes van a ir participando, preguntando y demás. Y a veces el mensaje que nosotros queremos que vean no lo va a poder ver porque queda ya muy oculto, ya que se escribió varios mensajes. Entonces aquí podemos fijar los mensajes. Simplemente escribimos algo. Este es el enlace para el número. Bueno, ahí está. Escribimos el mensaje. Lo subimos. Damos clic sobre el mensaje. Hacemos clic sobre el mensaje. Y la opción, clic derecho obviamente, la opción fijar mensaje. Cuando hacemos eso, nos aparece la notificación. Notificar a todos los miembros. Sí, fijado. Entonces, de esa manera, en la parte superior del grupo aparece el mensaje fijado. Los estudiantes van a seguir escribiendo, pero ese mensaje siempre les va a salir a ellos. Y es un mensaje importante, ¿no? Esa sería la tercera ventaja que tiene Telegram. La cuarta ventaja. Los mensajes se pueden editar. Lo que no podemos hacer tal vez en WhatsApp. En WhatsApp lo podemos borrar para todos. Aquí también. Pero aparte de eso, aquí podemos editar. Por ejemplo, aquí he escrito mal. Este es el enlace para primero B. Además, era para primero A. Entonces, yo puedo agarrar y editar este mensaje. Aquí aparece clic derecho, editar. Entonces, agarramos. Voy a editar lo que esté mal. Aquí faltaba espacio. Y aquí era para primero A. Y volvemos a enviar. Y ahí está. Aparece editado. No tuvimos que volver a escribir el mensaje. Sino que podemos editar ese mensaje. Esa sería la cuarta ventaja. La quinta ventaja. Que nosotros en los grupos de Telegram podemos compartir videos pesados o documentos también pesados que superan los 1 GB. Lo que no podemos hacer en WhatsApp. Que si a veces queremos subir videos a los 16 MB ya se corta. Y no podemos subirlo completo. Tenemos que subirlo por partes y esa es una dificultad. Una deficiencia que no nos conviene como maestros. Estas son entonces las 5 ventajas que tiene Telegram. Espero que la tomes en cuenta y si te sirve esta información que te acabo de dar, la apliques para tus clases virtuales. No te olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver todos los videos que voy a subir sobre educación virtual. Porque tal vez te puedan servir. Y no te olvides también darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de esos videos que voy a subir. Soy el profe Tony y será hasta la próxima.